Vamos hasta Mabel Díaz, que está en la ronda de Tereré más grande y que pretende batir un récord. A ver, Mabel, ¿cómo estás? Mirá, Luis, lo que es la cantidad de estas personas que se llegaron hasta la costanera para romper el récord Guinness. Los organizadores llamaban, querían juntar mil personas haciendo la ronda de Tereré. ¿Sabes cuántas personas hay a esta hora? ¿Cuántas? ¿Cuántas? 1.300. Ya está. 1.300 personas que se han llegado hasta aquí para romper este récord Guinness. Ahora mismo ya se está haciendo el conteo, digamos, previo para empezar esta ronda y hacer los cálculos necesarios que durarán unos 15 minutos. Ya están la gente de récord Guinness para certificar este logro, digamos, por parte de ustedes. Don Ingeniero Roberto Servín, usted es presidente de la asociación Tereré-Paraguay-Paraguay. ¿Cómo está creciendo todo este objetivo, este llamado con Tereré? Realmente la emoción por la cantidad de gente que se acampó acá hoy a pesar de la inclemencia del tiempo. Sabemos el sentir paraguayo que cada paraguayo tiene, ese fanatismo en su sangre que corre siempre todos los días Tereré. Ahora nosotros tenemos, nosotros con 1.000 personas, con 1.000 ya tenemos récord. Ahora la gente, ahora tenemos un total de casi 1.300, más de 1.300 personas. Así es que estamos aquí dentro de poco, Dios mediante, vamos a tener un récord, Dios quiera que sea así. Estamos haciendo fuerza porque esto es la cultura paraguaya. Tenemos que demostrar al mundo que en Tereré es Paraguay-Paraguay. Ya, Ingeniero, es importante explicarle a la gente que ya se cerraron los portones de acceso para formar parte de esta ronda. Ya se cerraron los portones, ahora se va a hacer el conteo exacto. Esta convocatoria fue desde tempranas horas y ¿cómo fue el proceso, digamos, para que se pueda certificar este récord, Ingeniero? ¿Cómo es? Bueno, el proceso consiste en lo siguiente. Cada persona tiene que tener en la mano una comida, un alimento, un bocado, tiene que comer, es obligatorio. Y durante 15 minutos tiene que hacer la comida, comer la comida y compartir el Tereré durante 15 minutos, hora, reloj. Y tiene que consumir por completo 400 ml de Tereré para que esté vacío. O sea, adoptar la famosa tradición del Tereré Rupá, previamente, y después empezar el Tereré. Miren, ahí está, ahí el Tereré. Ahí, a ver, comenzó el Tereré Rupá. Todo el ritual, todo el ritual que hace el Tereré, para que nosotros vamos a decir, todo el ritual se tiene que cumplir. ¿Y qué es el Tereré Rupá, Mabel? Y el Tereré Rupá, no sé si le dejo al Ingeniero y me voy viendo qué es lo que tiene la gente. ¿Me permitís? Sí, claro. Voy a acercarme a la gente, a ver qué tiene. Un ratito. Un ratito. Un ratito. Un ratito. Vamos a ver. Vamos a ver qué tiene. Vamos acá. Un Tereré Rupá. Eso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué es el Tereré Rupá? ¿Qué? Núgles de pollo. Ah, núgles de pollo. ¿Ese vos trajiste? Sí, traje. Ya, ya, recién nomás. Y estuvimos compartiendo porque... Es definitivamente un Tereré Rupá que yo acostumbro... ¿Y el equipo de Tereré? El tradicional es el albaná con pancito. Claro. Y eso le... Mabel... El Tereré Rupá. Y después...